Es fundamental y es un sistema constitucional y legal que protege al pueblo venezolano. En segundo lugar, bueno, se creó un Ministerio de Alimentación para atender exactamente al tema del derecho del pueblo al acceso a los alimentos y, bueno, derrotar todo el tema del hambre y la pobreza. Sobre ese nivel hemos avanzado muchísimo, los niveles de subnutrición que había en Venezuela a finales de la década del neoliberalismo, de la década de los 90 superaban el 12.7, 12.9%, a veces llegó a 13, 14, 15 en esas décadas de destrucción económica neoliberal de nuestro continente y de nuestro país. Bueno, ahora lo hemos logrado bajar a 2.5. El 97% de los hogares venezolanos hacen las tres comidas del día. Esto es un récord realmente en la historia de nuestro país. Y tenemos acceso a niveles calóricos de 3.128 calorías per cápita. O sea, son, digamos, indicadores ciertos de que la política revolucionaria, socialista del presidente Chávez, en el campo alimentario de construcción de una red de acceso a la alimentación con 22.000 puntos de atención de diversos tamaños, desde bodegas, abastos pequeños, hasta grandes abastos y supermercados, ha permitido que se avance en un objetivo que era el derecho a la alimentación del pueblo. Ahora, nosotros hemos sido reconocidos por la FAO como el país que más ha hecho en el mundo en los últimos años contra el hambre. Y realmente este reconocimiento lo hemos recibido a nombre de la memoria del comandante Chávez, que es el ingenio creador de este sistema. Y nos hemos comprometido a seguir avanzando y a hacer mucho más. Y hemos pedido apoyo a la FAO. ¿Para qué? Uno, para producir en Venezuela. Mucho más. Para producir. Tenemos 33 millones de hectáreas aptas para el cultivo, agua, buen clima, buen suelo. Solo estamos produciendo en 3 millones de hectáreas. Queremos romper esa ausencia de una cultura productiva. Y lo más pronto y lo mejor posible estamos en condiciones. Y también hemos pedido a la FAO asesoría y apoyo para fortalecer el sistema de abastecimiento venezolano, que sufre ataques especulativos, guerras económicas, cíclicas. Ahorita acabamos y estamos sufriendo uno, lo cual no ha disminuido el acceso del pueblo a los alimentos, pero sí ha afectado económicamente a nuestro país. Entonces queremos el apoyo de la FAO como sistema especializado en Naciones Unidas para con su experiencia mundial fortalecer y ayudar a superar este tipo de circunstancias logísticas, estructurales de ataque permanente a la economía. Presidente, su primera visita en Europa, ¿se pueden fortalecer las relaciones con Italia? Con Italia nosotros tenemos una gran comunidad italiana en Venezuela, que respetamos, queremos, apreciamos, muy trabajadora, muy disciplinada, de gran tradición, que ha influido mucho en las formas, culturas, formas de vida del pueblo venezolano. Y con Italia, bueno, tenemos campos de cooperación energético de mucha importancia para el futuro de los dos países. Mucha importancia. Y el presidente Chávez en eso lo definió con mucha claridad hace tiempo. Y la alianza que tenemos entre PDVSA y ENI, apunto a darle estabilidad energética a Italia para los próximos 100 años. Y en ese sentido, vinimos a consolidar esa alianza energética, una alianza financiera, alianza de infraestructura, vivienda, estamos construyendo ferrocarriles con empresas italianas, y alianza, bueno, de todo tipo, financiera, comercial, cultural, humana, entre Venezuela e Italia. Presidente, la entrevista ha sido muy buena. Hemos retomado una agenda de cooperación entre Benin y Venezuela y vamos a fortalecerla de aquí en adelante. La posición vuestra a nivel de la natura, la preservación de la natura y de la foresta. Con respecto a la floresta, a la naturaleza, es muy importante. Nosotros tenemos un programa especial que se llama Gran Misión Árbol. Y estamos reforestando cuencas, bosques, protegiendo parques naturales, haciendo un gran esfuerzo para la producción agrícola sana, sin químicos que envenenen la tierra y envenenen al ser humano. Estamos haciendo un gran esfuerzo para la recuperación.